Bien, entonces yo tengo acá mi dibujo en Illustrator y es bastante simple, de hecho el girasol ni siquiera está completo, pero tengo todas las partes, entonces me voy a a After Effects, voy a crear mi carpeta de imagen, voy a importar el girasol y lo voy a importar como composición conservando los tamaños de las capas, ya, no como material de archivo porque si lo hacemos como material de archivo vamos a importar solamente la imagen, digamos, acoplada, si lo quiero importar con todas las capas, entonces tiene que ser una composición, ya, por lo tanto ahora dentro de mi carpeta de imagen tengo la composición de girasol y aquí puedo ver cada una de las partes, ya, si le hago doble clic, voy a ver cada una de las partes de mi girasol. Entonces, vamos a empezar por acá, voy a tirar el pétalo hacia atrás y voy a, con la herramienta de junto a anclaje, vamos a tirar el centro al medio, entonces si yo quiero duplicar eso, control C, o sea, control, comando C y comando B o comando D de duplicar, ya, ahora simplemente duplico y voy rotando, como ya tengo la, el centro desplazado en mis pétalos, puedo ir duplicando y rotando y ahí me va a ir quedando los pétalos de la flor. Bien, acá entonces, si se fijan, ya tengo una buena cantidad de capas, cosa que obviamente me va a ir desordenando un poco la composición, ya, antes tenía solamente 4 capas y ahora tengo 14. Entonces, si yo quiero que todo esto sea una capa, ¿qué puedo hacer? Tengo que convertirlo en una precomposición. Como se hace eso, de hecho vamos a incluir el centro, vamos a capa y la última opción es precomponer, o shift comando C, o mayúscula comando C. Ahí se nos va a abrir un cuadro de diálogo y nos va a proponer un nombre. Y ahora en vez de tener 4, como al principio, 4 capas, tengo 3. Ahora si se fijan, si yo muevo esta, esta capa, aparece cortada. Vamos a ver por qué. Si yo le hago doble clic a la capa, voy a abrir una nueva composición, ya que es la composición que yo creé en base a todos esos elementos, que se llama flor. Ya, donde tengo el centro y cada uno de los pétalos. Pero esa flor está cortada justamente por el tamaño de mi composición. Ya, si quiero solucionar eso, obviamente puedo seleccionar todos los elementos, como los los pétalos hacia abajo. Y si vuelvo a girasol, ya tengo todos los elementos ordenados. Ahora, en vez de hacer eso, si yo voy a mi composición madre, le vamos a poner ahí, le vamos a cambiar el nombre. En ajustes de la composición. O, comando K. Composición madre. Uy, madre. Y eso sigue, digamos, cortado. Ahora, dentro de los definidores, ya yo tengo un monito, que es el monito tímido, que después vamos a ver para qué sirve. Si de verdad es tímido, mira. ¿Y el solcito? Tímido, sí. Que es para contraer las transformaciones. Aquí dice, hay como hartas definiciones. Si se fijan ahí, en vector, dice rasterizar continuamente. En español, podríamos decir que es para llamar las propiedades originales de la capa. Ya, en este caso, estas capas son vectoriales. Y si yo les hago clic, por ejemplo, la hoja, la vamos a agrandar, la vamos a dejar en resolución completa. ¿Y qué pasa si yo agrando esta hoja? Se supone que si está en vector no debería suceder eso, ¿no? Pues pasa igual. Para que eso no suceda, yo tengo que activar el solcito. ¿Ya? Ahí queda pituco. Aquí ya veo, perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ya, entonces, en esta capa, a diferencia de la capa de la flor, si nosotros activamos el solcito, vamos a ver todos los pétalos. ¿Por qué? Porque estoy trayendo a esta capa las propiedades originales de los elementos que están dentro de la composición flor. Ya, veamos qué pasa si agrandamos esta capa. Ya, entonces, ¿quién no se pixelea igual? Ya, ¿por qué se pixelea si tengo el solcito activado? Porque, como les dije antes, se supone que yo estoy trayendo las propiedades originales de los elementos. Y si voy a la precomposición de flor, esos elementos originalmente están sin el solcito. Ya, entonces, para que se vean, tengo que activar el solcito que trae los... las propiedades originales. Y si se fijan, ahora... sí funciona. vamos a ganar al 100%, podemos achicar un poco. Y vamos a colocar el punto aquí al centro. vamos a copiar la hojita, comando D, para poner una al otro lado. Y ahora, si yo quiero dejar todo esto, todos estos elementos como una sola composición, lo puedo hacer sin problema, seleccionando todas las composiciones, o sea, todos los elementos de acá, incluso la composición flor, voy a capa y precomponer. ya, y ahí queda como un solo elemento. Veamos qué pasa si... acá, si hacemos doble clic, se va a abrir esta capa. Ya, si quiero, yo puedo animar esto. La vamos a animar en rotación. Recuerden que si aprieto solamente la R de rotación, voy a tener solamente la propiedad de rotación, lo que va a hacer que se me ordene bastante. Vamos a animarlo. Y en los X, le voy a poner tres, para que quede tres vueltas. Ay, qué bonito. Ya, si voy a la composición madre, el girasol está animado. Ya, entonces, si yo quiero, puedo duplicar esto. Y están todas animadas. Ya, lo podemos achicar. Y ahí tenemos todos los elementos animados. Ok, por ejemplo, si quiero, aquí podemos rotar los tallitos también. Voy a copiar esos fotogramas que ya tengo animados. Los voy a pegar a la hoja de abajo. para que quede al revés. Y si voy a la composición madre, todo se mueve igual. Ya, entonces, esto me puede ser muy útil. De repente, si quiero hacer un fondo que se mueva con algún elemento en particular. Puede ser un círculo que se agranda y se achica. Y puede hacer un patrón de esos elementos acá, como fondo. Si les cambio el tiempo de comienzo, un poco hacia atrás, vamos a tener un pequeño desplazamiento en el tiempo ahí. Ya, entonces, podríamos tener... Vamos a aplicar esto. Y hacer lo mismo que hicimos con los pétalos en un comienzo. Vamos a duplicar eso. Si se fijan ahora, cuando trato de desplazarme por la línea de tiempo, se pixela esto. Es básicamente porque, como hay muchos elementos aquí adentro, el computador trata de tirar la previsualización en una menor calidad para que yo aprecie en lo posible el movimiento. Si quiero previsualizar esto, tengo que ir al panel de previsualización y apretar acá. Lo que va a pasar, se va a generar un proceso acá, con la barra verde. Lo que significa que esa animación está quedando almacenada en la memoria RAM. A mayor memoria RAM, más larguita va a ser la barra verde del render. Y ahí se ve en tiempo real. ¡Ay, qué bonito! Bien. ¿Cuál es una de las gracias de la precomposición? Obviamente que nos permite mantener ordenados los elementos. Ya, por ejemplo, yo si quisiera ponerle un efecto de tono y saturación a uno de estos elementos. Podría ponerle el efecto, cambiarle el color. Ya, y los otros van a permanecer igual. Una de las gracias es que el tiempo, en la línea de tiempo, va a estar conectado. Por ejemplo, si me pongo acá, en el segundo 3 con 2, y voy a la flor, voy a aparecer también en el segundo 3 por 2. O sea, 3 con 2. Si, por ejemplo, me muevo al 4 y vuelvo a la composición madre, voy a estar en el mismo tiempo. Si yo aprieto la tecla mayúscula, acá en la línea de tiempo, me va a aparecer un pequeño diagrama de flujo de cómo están conectadas estas precomposiciones. Bien, está primero la flor, después la precomposición y la composición madre está al final. Puedo hacer clic en cualquiera de estas para ir, digamos, para navegar hacia ellas. ¿Se entendió o no? Hagan el ejercicio con... hagan lo que quieran, si quieren hacer una flor o qué sé yo, cualquier otra cosa. La idea es generar una composición, la composición madre, con otras composiciones adentro. Incluso podríamos hacer un cambio en la escala acá. Ok. Ok. Cualquier modificación que yo haga En la animación principal En la flor Acá va a quedar En todas las otras Composiciones Gracias por ver el video En el caso por ejemplo De que Tuviéramos demasiados objetos Y esto se volviera demasiado lento Si se fijan ahora Alcanzo a ver esta barrita azul Que indica Que se procesa Cada uno de los cuadros Si es que Se vuelve demasiado pesado Vamos a ver Vamos a convertir todo esto En una precomposición ¿Ustedes no han pasado flash todavía no? Si Bueno esto Los que han pasado algo de flash Creo que van a encontrar Algo en común Con ese programa Y los clips de animación Las composiciones Y los clips de animación Pueden ser parecidos Si se fijan Ahora estoy tratando De precomponer ¿Ya? Y va a ser mucho más lento Porque obviamente Tengo muchos más elementos No por Dios Si yo quiero Por ejemplo En la previsualización Que El programa Priorice La velocidad De la animación En vez de la calidad Que me está mostrando En la previsualización Acá en el panel De previsualización Puedo ir a Por ejemplo Cuarto ¿Ya? Si le pongo cuarto Vamos a previsualizar Y el proceso De previsualización Va a ser Bastante más rápido Que en Resolución completa ¿Ya? Entonces Posiblemente La barra va a llegar Más a la derecha Que Con resolución completa Pero como estos Computadores son Bastante poderosos En resolución completa Tampoco tuvo Atado Así que Funciona bastante bien Acá Tengo Un girasol Que Va cambiando De color Que no son Medio Psicodélico O tecno Como quieran Tecno Ya tenemos Ahora Si yo copio esto O lo duplico Desde acá En la línea de tiempo Vamos a tener Obviamente Dos girasoles Tengo ¿Y por qué pasa eso? Básicamente Porque estoy Copiando el mismo objeto ¿Ya? Como lo que habíamos hecho Anteriormente Con Esa estrella De girasoles Que tenía Ahora ¿Qué pasa si yo quiero Un girasol Que no tenga Esas mismas propiedades? Si me meto acá adentro Voy a encontrar Que tengo El girasol Y la flor Tiene Un efecto ¿Ya? Que se llama Tono y saturación Y tiene una Animación En ese efecto En tono y saturación Ahora Si le quito ese efecto Para quitar un efecto Puedo Hacer clic ahí En el casillero FX Y va a quedar Deshabilitado el efecto Ya entonces Ahora solamente Rota Y no cambia efecto Veamos qué pasó Pero ahora Los dos Están iguales Entonces ¿Cómo puede hacer Para evitar eso? Debería ir a Girasol La precomposición Girasol Está con miércula Le vamos a poner La vamos a duplicar Y se va a llamar Cirasol Sin efecto Entonces Entonces a la que Se llama Girasol Le vamos a poner Con Efecto Entonces a la que Tiene el efecto Le vamos a activar En el casillero El efecto Que sale acá Vamos a ver En el control De efectos Se lo aplicamos acá Y el que tiene El que dice Sin efecto Lo vamos a De hecho Le vamos a eliminar El efecto Entonces tenemos Un girasol Con efecto Y otro sin efecto Entonces aquí Los dos Dice Girasol con efecto Entonces voy a borrar uno Y voy a traer El girasol Que está hecho en base Al mismo objeto Pero está modificado Y ahí tenemos Un girasol con efecto Y el otro sin efecto Se entiende un poco No O sea es distinto Si yo duplico Un elemento acá En el Panel de proyecto Que si lo duplico acá Ya Aquí voy a estar Haciendo una instancia Del mismo Objeto De la misma Composición Si lo duplico acá Voy a estar generando Una precomposición nueva Ya que puede tener Nuevas propiedades ¿Estamos?